Hola otra vez, continuamos con el acorde de séptima de dominante, en el último vídeo tutorial nos quedamos aquí, vimos la resolución obligatoria del acorde, vimos las características que tenía que tener, su configuración, pues ahora lo que vamos a aprender es a sacar que acorde es cada uno y de que tonalidad, entonces acordaros que partimos normalmente de un bajo en el que irá cifrado, este bajo que va a ir cifrado, yo tengo que saber si tengo un do con un siete más, tengo que saber que acorde es, entonces para eso nos vamos a fijar en lo que os he dicho aquí de la tercera mayor, la quinta justa y la séptima menor, lo voy a colocar aquí, entonces si yo tengo la nota do con un siete más, yo lo que tengo claro es que esto va a ser un quinto y además el siete más me indica que está en estado fundamental, por tanto si está en fundamental, la tonalidad, si le quito una quinta a la nota que tengo escrita, dos y la solfa, me sale que este acorde es de fa mayor, claro aquí es fácil saber que alteraciones va a llevar, pero este por ejemplo podría ser de fa mayor y os recuerdo, puede ser de fa menor también, porque el acorde de dominante existe en las dos tonalidades, la modalidad la sabré cuando resuelva, hasta que no resuelva este acorde puede ser tanto de fa mayor como de fa menor, ahora, si yo tengo un do con siete más, lo que tendría que hacer es, coloco el acorde, voy a coger este pentagrama porque así vamos escribiendo aquí, entonces el acorde sería un do, mi, sol, si, y ahora tengo que comprobar que tiene la tercera mayor, que la tiene, la quinta justa, que la tiene, y tiene que tener una séptima menor, por tanto este si tiene que ser bemol, así de esta manera este acorde sí que es dominante de fa, tanto mayor como menor, acordaros que en menor la sensible va alterada, por eso el misbe cuadro, vale, en fa menor, por tanto, en el momento yo tuviera que colocarlo, tendría que ponerle el si bemol, un mi y un sol, podéis colocarlo como queráis, vale, aquí sería conforme viniéramos del ejercicio, se colocaría y ya está, pero más o menos, eso, mientras que no haya más de octava entre voces, no hay problema, ahora, si tenemos un si más seis, si bemol más seis, implica que yo voy a tener dos terceras por bajo, y que luego voy a tener una tercera por arriba, porque esto es la segunda inversión, vale, entonces, yo parto del si bemol, y ahora, ¿qué tengo que tener? Una quinta justa, por tanto, si tengo que tener una quinta justa, implica que este mi sea bemol, ahora, mi bemol a sol, tercera mayor, ya está, y de mi bemol a re, tiene que haber una séptima menor, para no contar la séptima, si queréis un atajo, sería ver de re a mi, vale, si yo miro de re a mi bemol, esta segunda es menor, por tanto, esta séptima es mayor, si yo quiero que la séptima sea menor, lo que tengo que hacer es que aquí la segunda sea mayor, por tanto, este re debería ser bemol, vale, entonces, el acorde será este, este acorde mi, sol, si, re, teniendo ya la fundamental, ya puedo saber que este acorde, seguro que va a ser de la tonalidad, la bemol mayor o menor, vale, igual que antes, el acorde de dominante puede ser de cualquiera de las dos, y nos aseguraríamos que tonalidad sería ya, cuando tuviéramos la resolución del acorde, entonces, si colocamos, por ejemplo, el mi bemol aquí, mi bemol, sol, si, re bemol, podéis comprobar que las alteraciones son propias tanto de la bemol como de la bemol mayor como la bemol menor, uno más, el acorde re con seis cinco barrado, re con seis cinco barrado implica que yo tengo un re y como es seis cinco barrado será la primera inversión, por tanto, tiene que tener una tercera por bajo y después tiene que tener dos terceras por arriba, yo tengo el re, lo primero que me aseguro es que la tercera sea mayor, vale, entonces, este si tiene que ser bemol, ahora, si bemol, re, tercera mayor, si bemol, la fa, quinta justa, y ahora, ¿qué nos falta? A ver, si, re, fa, si, re, fa, la séptima, la séptima tiene que ser menor, por tanto, de la natural a si bemol, la segunda es menor, tiene que ser mayor, de la bemol a si bemol, la segunda es mayor, así la séptima es menor, este acorde, lo mismo, es tan fundamental, si, la, sol, fa, mi, esto seguro que va a ser de mi bemol, tanto mayor como menor, y al colocar el acorde lo podéis colocar como queráis, igual que antes, si, re, fa, la tenemos el re, pues le ponemos el si bemol, le ponemos un fa y un la bemol, ¿vale? vamos a ver el más cuatro, que es el que ha sido así un poco más diferente, el más cuatro, sol con más cuatro, implica que yo tengo un sol, lo voy a poner a esta altura, y como es más cuatro, es la tercera inversión, por tanto tendré tres terceras por bajo, el acorde sería este, ahora nos falta saber las alteraciones, entonces, yo tengo el sol, me voy directamente a la fundamental, siempre es mejor empezar por la fundamental, entonces de sol a la tendría una segunda mayor, ahora, ya tengo el bajo, de lado tiene que ser una tercera mayor, ¿vale? entonces si tiene que ser una tercera mayor, tendré que ponerle un sostenido, de la a mi la quinta es justa y la séptima ya está, ¿vale? entonces el acorde que nos sale sería la do, me y sol, ¿dominante de qué? pues la dominante tendría que ser preciso de re, tanto mayor como menor, ¿vale? lo apunto, re mayor o menor, ya está, ¿vale? en el resto lo haríamos de la misma manera, ¿vale? pero siempre es partir de la nota que tenga y según la inversión coloco las notas que faltan, ¿vale? y cuando ya tenga el acorde en sí, me aseguro según las distancias que tiene que haber desde el bajo y sabiendo eso, sabiendo cuál es el bajo, quitándole una quinta me sale la tonalidad y acordaros siempre mayor o menor, porque puede ser de los dos modos, ¿vale? os voy a dejar unos cuantos ejercicios en un cuestionario para que los realicéis vosotros y así después os aseguráis si os han salido o no, ¿vale? venga, nos vemos en clase